Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Bueno, pues el día de hoy vamos a enfocar el programa a hablar acerca de los adolescentes y las conductas de riesgo. ¿Qué significa eso? Entonces, obviamente los adolescentes en esta etapa de vida que tienen, en la que están configurando su vida, en la que están entrando en una búsqueda de su identidad, van a tener muchas dificultades. Y definitivamente, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado para los padres lidiar con ello, porque definitivamente los padres se angustian muchas veces y si no tienen el entendimiento que los muchachos en la adolescencia ya han cambiado, están cambiando su forma de pensar, su forma de ser, su forma de hacer las cosas, están ampliando su mundo. Desafortunadamente, si los padres no entienden esa dinámica, tendrán una serie de dificultades. Por eso, es tan importante que hablemos un poco, que los padres conozcan cuáles son esas conductas de riesgo que podrían afectar a nuestros adolescentes. Cuáles son esas conductas de riesgo que podrían hacerles daño y que de repente, si los padres no hablan de ello con sus hijos, podrían tener dificultades. Les digo, como terapeuta les puedo comentar que cada día tenemos una gran cantidad de llamadas telefónicas de parte de los papás aquí a la oficina, porque de alguna manera los hijos están presentando una serie de problemas. Y los problemas vienen desde académicos, o sea, no poder rendir académicamente las clases efectivamente como quisieran, número uno, y dos, problemas relacionados con las enfermedades de salud mental, ansiedad, depresión, estrés postraumático, y sumado a ello, obviamente, también viene el tema del bullying en las escuelas, ¿no? No saber cómo lidiar con ese asunto del bullying, que es tan complicado para ellos muchas veces, el acoso de los compañeros en la escuela. Y otro de los problemas graves que tenemos, obviamente, con los adolescentes, es últimamente el consumo de drogas. Desde cuando se oficializó la marihuana en muchos estados de la Unión Americana, para el adolescente le ha sido mucho más fácil conseguirlo, y de repente pensar que la marihuana podría ser la solución a las dificultades que tiene. Y esto es lo que ha llevado a que muchos padres de familia anden angustiados y desesperados, sin saber qué hacer, cómo manejar este tipo de comportamiento con sus hijos. La adolescencia en sí misma es una etapa muy vulnerable. Como padre de familia, como facilitador de tantos talleres en la comunidad, y como terapeuta de familias, veo permanentemente que los padres, de repente no tienen las habilidades, las herramientas para poder ayudar a sus hijos adolescentes a crecer saludablemente. Se desesperan, se angustian, pierden rápidamente la cordura, y estropean la relación con sus adolescentes. Entonces, creo que es importante que los padres de familia sepan cómo manejar estas conductas con sus adolescentes. Si los adolescentes conocen exactamente, porque los padres han creado una buena relación con ellos, acerca de estos problemas les será mucho más fácil para ellos lidiar con los problemas. Pero cuando los adolescentes no saben los riesgos y no hay una conexión entre padres e hijos, la situación se agrava notablemente. Por eso, esta tarde vamos a hablar de cuáles son esas conductas de riesgo más comunes que si no le ponemos atención podrían afectar severamente la vida de nuestros hijos. La adolescencia es una etapa marcada por una mayor autonomía e independencia en los adultos. Ellos quieren, obviamente, tener su propia identidad y a veces esa búsqueda se hace un poco difícil. Lo que puede llevar a la adopción de conductas de riesgo, entendiéndose como aquellas que son potencialmente dañinas o nocivas para la salud física y mental, como puede ser el consumo excesivo de alcohol o tabaco, el abuso de las drogas ilegales, marihuana, cocaína y otras, la conducta sexual a tempranedad, teniendo una actividad sexual desde muy tempranedad, el aislamiento y la depresión, la ansiedad y todo ese tipo de problemas. Lidiamos con eso todos los días. La mayoría de los adolescentes, por ejemplo, en alguna etapa de su vida han sentido ansiedad y muchos de ellos han sentido depresión. Lo que nos dicen las estadísticas en los Estados Unidos es que muchos de ellos han sentido depresión y ansiedad, pero muy pocos han recibido la asistencia necesaria. Muy pocos de ellos han recibido la atención de parte de sus padres y menos de una autoridad y esto ha agravado la situación. Entonces, pues, estamos frente a una situación bastante complicada en la que tenemos que trabajar juntos para poder crear un ambiente no saludable para nuestros hijos con la información que sea adecuada. Estas conductas no son enfermedades, pero en sí, realmente, ¿no? pueden llevar a una enfermedad. El consumo de drogas aumenta la posibilidad de que el adolescente tenga después problemas de salud mental como angustia, depresión, psicosis. Explicaba el doctor Ramón Florenzano, psiquiatra, que es especializado en la atención a adolescentes. Sí, definitivamente. Hace poco, una madre de familia me llamó angustiada, me dijo, yo no sé qué está ocurriendo con mi hija, pero la escucho a ella hablando sola, enojada, frustrada, y le dije, ¿qué edad tiene tu hija? Apenas tiene 16 años. Le dije, ok, ¿en la familia de ustedes hay un antecedente de problemas psiquiátricos? O sea, ¿alguien tiene problemas con la psicosis, con esquizofrenia? Dijo, no. Ok. Y le pregunté, le dije, ¿no sabes si por si acaso tu hija está consumiendo drogas? Y dijo, le encontré una vez un paquete de marihuana, pero lo dejó de hacer. ¿Y qué ocurrió? Pero después, como le prohibimos fumar, comenzó a comer unos chocolatitos y unos caramelos con marihuana. Y esto creo que agravó la situación. Dios mío, o sea, la marihuana viene en diferentes presentaciones, no solamente para fumársela, sino para ingerirlo. Y esto la llevó, obviamente, a una crisis muy grande, una psicosis. Y esta situación, indudablemente, ha conmocionado a la familia. Porque imagínate, ¿no? Una niña de 16 años que tiene todo un potencial para ir a la universidad, estudiar, hacer tantas cosas positivas, tenga que frustrar y arruinar su vida consumiendo drogas. O sea, señores, la marihuana es un problema bastante serio que si usted no le pone atención, tarde o temprano le traerá una serie de complicaciones. Aunque no lo crea. Hay gente que dice, no, él solamente fuma marihuana y la marihuana no pasa nada. No, no es que no pase nada. Va a pasar mucho. Va a tener una serie de problemas su hijo. Definitivamente, la marihuana le va a traer una serie de problemas. Porque el excesivo consumo va a traer complicaciones a la salud mental de sus niños. Aparentemente, cuando los hijos tienen un poco de ansiedad, pareciera que la marihuana podría calmar esa ansiedad para ellos. Y no es así. Desafortunadamente, la marihuana podría dar la sensación de calmar la ansiedad circunstancialmente. Pero más adelante, genera otro problema de adicción terrible. Y una desmotivación terrible que muchos de los adolescentes que han comenzado a consumir marihuana entre los 15 y 16 años, terminan dejando sus sueños y sus proyectos sin concluir. Conozco cientos, sino miles de jóvenes que han dejado la escuela, que han dejado sus proyectos por culpa de la marihuana. Así que vamos a hablar de las conductas de riesgo, porque más de un padre de familia este fin de semana he estado hablando con ellos y están presentando este agudo problema. ¿Cómo hacer para prevenirlo, no? Para no dejar que nuestros hijos se vean atrapados por las garras de este problema. Tanto de la marihuana como también del uso excesivo de repente de las redes sociales y mucho más. Vamos a la pausa, amigos, y regresaremos aquí en Creciendo en Familiar. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.